¿Pasquini, esto está sentando algún precedente en cuanto a la posibilidad de los consumidores de accionar frente a estas empresas que son realmente corporaciones importantes? Sí, claramente, claramente, y lo ha hecho el Tribunal de Esquel, el doctor Gregorio en primera instancia, fue el juez subrogante que dictó esta sentencia, y después la Cámara de Apelaciones, el doctor Petri y el doctor Gutiérrez, yo creo que ellos han sentado un precedente muy importante a partir de esta acción de clase, porque en realidad le han dado un respaldo a los consumidores y han sancionado fuertemente a estas empresas que claramente les conviene incumplir con lo que tienen que cumplir, reitero, incumplir con lo que tienen que cumplir, y pagarle a los 5, 6, 10, 20 o 50 que reclaman. En esta causa, por ejemplo, nosotros pudimos probar que en defensa del consumidor, cuando hubo 3 meses que el servicio anduvo mal, hubo menos de 50 reclamos, porque la gente no va a reclamar porque no puede, porque no sabe, porque no tiene tiempo, y aquel que va lo agotan con audiencia, no los organismos, sino las empresas, son profesionales en agotar al consumidor, en decir, bueno, arreglo lo que quiera con tal de terminar con esto. Entonces, la Cámara claramente dijo que a la empresa le era más barato incumplir que haber cumplido, porque de ese incumplimiento le sale más barato, porque cumplo 3 con 4, 10, 20, 100 en este caso, y el resto, bueno, termina perjudicado. Así que claramente sienta un precedente y un precedente más que importante. Gracias.